Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Magnum celebró sus nuevos sabores Sun Lover, y Star Chaser con un evento especial organizado por Ander Chellen Frank y Galataport. Magnum celebró Sun Lover, que refleja la energía del sol, y Star Chaser, que lleva el misterio de la noche, con un lanzamiento especial en Frank y Galataport. Hubo momentos de placer en el evento presentado por Ander Chellen, quien este año asistió a los actos realizados en el marco de la 76 grados edición del Festival de Cine de Cannes como invitado de honor de Magnum Turquía. En el evento, que continuó con el discurso en el escenario del gerente de marca de Magnum, Asal Kahneman, Ander Chellen compartió con los invitados sus recuerdos de su viaje a Cannes con Magnum. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Como saben, el premio a la actriz elegante del año fue para Serena y Zarkaya en la noche de los El Style Awards celebrada la noche anterior. Sin embargo, Ander Chellen fue nominado en la misma categoría. Arsuz Zavank, que se encuentra entre los miembros del jurado, no le dio el juego a Ander Chellen, la amante del hijo del otro candidato, Hakan Zavank. Grandes nombres de revistas, moda, alta sociedad y pasarela se dieron cita en una ceremonia de entrega de premio la noche anterior. Serena y Zarkaya ganó el premio a la actriz elegante del año en la noche de la carrera de elegancia. El otro candidato en la misma categoría fue Ander Chellen. Los chismes sobre Er Chellen, que no asistió a la ceremonia donde se llevó a cabo el desfile de las estrellas, también se redujeron. Arsuz Zavank, que siempre impresiona con su elegancia, estuvo en el jurado que determinó los premios. La señora Arsuz no votó por Ander Chellen, quien está enamorada de su hijo mediano, Hakan Zavank, en la categoría de premio para la que fue nominada. Arsuz Zavank, quien prefirió a Serena y Zarkaya, impidió así la noticia que podría interpretarse como Sr. Arsuz dio el visto bueno a su futura novia. Vayamos al tema de nuestra noticia principal. Supuestamente, Ander Chellen ya decidió no asistir a la noche, sabiendo que tal movimiento vendría de Arsuz Zavank. Y no es solo eso. Dado que el dúo será seguido por muchas personas, ya sea que saluden o no, han evitado posibles chismes. Ander Chellen ya sabía desde hace mucho tiempo que no había aprobación de la familia Zavank. Sin embargo, tras estos hechos, se supo que la bella actriz le reprochó a su amante Hakan Zavank. Porque, en lugar de que Arsuz Zavank no votara por ella, la decisión de Ande de votar por Serena y Zarkaya, quien alguna vez fue su amante, molestó mucho a Ande. La rivalidad entre Ande y Serena y es un tema conocido por todos. Se sabe que los dos no se saludan ni se aplauden en los ambientes que se encuentran. Al votar por Serena y Arsuz Zavank ha revelado claramente su actitud hacia Ande. Ander Chellen, por otro lado, expresó claramente su reprocho a su amante esta vez. Seguiremos compartiendo con vosotros otros detalles que vayan surgiendo en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.